Y ahora vamos a tener el gusto de saludar, aquí ya tengo el gusto, están aquí presentes Jordi Monardo ¿Cómo estás? Muy conocido ya en el mundo artístico aquí en Los Cabos, es promotor de arte, eres artista también, ¿no? Soy artista plástico también y comprometido con el arte y la cultura subcaliforniana, que eso es lo más importante, muy agradecido con el lugar Eres de Cono Sur, ¿no? Soy uruguayo Uruguayo, nacido en Uruguay No, del centro Río Negro, pero orgullosamente Chollero, acabo de nacer por elección propia en Baja California ¿Ya cuánto tiempo llevas aquí? En México 21 y en Cabo 15 años Sí, no, ya es mexicano, corazón, cómo no Y también tenemos otro artista aquí invitado, un buen amigo de hace tiempo Sí, que seguimos con la programación de este 2018 y esta vez tenemos el gran honor de estar con Nacho presentando su obra en lo que es en los pasillos de Luxury Avenue Y bueno, Nacho nos hablará un poquito también de lo que es su obra y que estamos muy orgullosos de tener Nacho Gallardo, ¿cómo estás? Bienvenido Nacho, ¿no? Mejor conocido como Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido Muchas gracias, gracias por invitarme de nuevo a participar, Armando Ahorita en la exposición de Luxury se llama Acción Meditación Y cuenta de varias tendencias que ya hacen primero de movimiento inconsciente para luego crear una repetición consciente y de ahí ya crear una forma definitiva creativa No, hombre, ahora sí que me dejaste, híjole, para estas horas A ver, pásame un tecito de estos de tila, ¿no? Para concentrarme De menta De verdad Pero Nacho, tú ya tienes algún tiempo, me acuerdo que cuando llegaste aquí a Los Caos Me llama mucho la atención tu técnica del grabado, sigues haciendo grabados y del libro, ¿no? El libro Libro de artista Libro de artista, que es un concepto que se conoce poco, pero que el libro de artista es, pues es todo un proceso Es todo un proceso porque no es una lectura de tipográfica narrativa, sino que agarra momentos de collage, momentos de pintura, creando en cierta manera una obra visual y una obra elegible simultáneamente ¿Y cómo lo promueves? ¿Porque es un solo ejemplo y luego haces copias o cómo es? Se puede hacer de las dos, hay técnicas que promueven una difusión de copias, pero también se puede hacer a manera de obra única ¿Y sigues haciendo? Tú tienes ya el tuyo Se identifica con un artista, ¿no? Este libro Sí, yo ahorita estoy en proceso de hacer el mío y no he podido terminarlo por el hecho de que estoy haciendo un nuevo taller de tipografía Porque, ¿te acuerdas que mi taller tipográfico se fue? ¿Estaba en San José? ¿Y con la lluvia cómo te fue? Con el novil se me acabó todito, entonces lo reparamos como pudimos y dijimos, no más obra tipográfica hasta que se haga un nuevo espacio Entonces, ahorita también hasta el mío está pendiente Entonces, ¿qué empezaste a hacer? ¿A qué te dedicaste? En esos años regresé a pintar, a dibujar ¿Y seguiste algún tema o fue libre? No, pues seguí con diversos temas de contenido retrospectivo Y una parte de esos temas son los que están ahorita en esta exhibición en Acción Meditación ¿Cómo es que surge esta unión, Yandy y Nacho? Nosotros Perdón, no más esta galería que está aquí en Luxurya, ¿tienes tiempo? ¿Ya han pasado? Sí, ya van para cuatro años que estamos allá Estuvimos tres años aquí en San José Y luego llevamos cuatro años allá Hicimos una mancuerna muy buena con Luxury Avenue y la revista Tendencia Magazine Y junto con la galería Yandy Monardo Hacer invitación a diferentes artistas Tú tuviste la oportunidad de recibir a Eduardo Chillida ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y luego lo viste a Sebastián también Como gran artista Y eso es lo que estamos haciendo Tratar de convocar artistas de trayectoria nacional e internacional Que puedan venir, dejar algo de su obra Y aparte generan talleres Que eso creo que hace Sucede que transmiten el conocimiento otra vez ¿A qué? A las nuevas generaciones Tenemos invitados a escuelas Escuela secundaria, primaria Y hacemos un recorrido Y en ese recorrido lo que se logra es El acercamiento a los jóvenes hacia el arte Hacia la apreciación Hacia la crítica Y eso es muy interesante para nosotros los artistas Y de ahí nace Esta inquietud de seguir convocando artistas locales también No solamente internacionales Que están trabajando de forma continua Documentan lo que están pasando en la Baja California Y eso para nosotros es un referente muy importante Y por eso en este caso Nacho es un referente que está documentando Y yo no puedo estar en la inauguración Fíjate qué importante Luxury Avenue se ha convertido en el lugar de promoción artística de Cabo San Lucas Que no lo tenía Y sigue siendo un lugar por excelencia Muchas veces la gente tiene temor de recorrer esa área Porque pues es luxury Pero es un espacio libre para recorrerlo Y conocer la obra de los artistas plásticos Estuvo Oscar Ortiz también con su fotografía Claro Dolores Submarina También Álvaro Blancarte Muchos artistas No, ya se ha convertido en un lugar privilegiado para los artistas Ya es un área aspiracional para montar exposiciones Independientemente de la asociación comercial que tiene por estar ahí Exacto Oye, ¿y cuánto tiempo vas a estar ahí? ¿Iniciaste cuándo la exhibición? La exposición ahí en... El miércoles de la semana pasada Fue la inauguración Y va a estar 65 días de permanencia Ah, qué privilegio Para que la gente que nos escucha pase a lo barrido, ¿no? De 10 de la mañana a 9 de la noche pueden recorrer Es un lugar amigable Por más que diga luxuriable Es un lugar amigable Y con aire acondicionado, ¿verdad? Y con aire acondicionado Que ahorita ya se empieza Eso es lo que nos hace amigable Además está también para los de Ojo Alegre Pues también pueden alegrarse la pupila Porque creo que ahí está Victoria Sí, con unas hojas impresionantes Sí, hay buenas marcas No, no se distraigan El cuello El cuello te ha de todo ese cuello Pero bueno, es importante lo que se está realizando En términos de arte y sobre todo hacer cosas, ¿no? ¿Qué tal ha sido la respuesta de la gente? Muy favorable Lo notamos en cada uno de los eventos que lo vamos haciendo Y cada vez que nos encontramos con gente Nos están preguntando ¿Cuándo viene el próximo evento? ¿Cuál es el próximo artista que vamos a estar convocando? Y con los artistas locales Se ha generado una dinámica interesante Como tú dices Se ha vuelto aspiracional Y para nosotros es interesante Porque generamos un calendario En el cual tenemos actividades gratis Culturales al alcance de la gente Muy bien Exacto Y Nacho, ¿tú sigues con tu galería? Sigo con mi galería Dentro del Centro Histórico En la esquina de Morelos y Confort Y ahora Aquí cerquita, ¿no? Aquí cerquita Sí Una vez que se haga esta estancia cultural Que estoy terminando de construir Posiblemente ese espacio ya vaya a ser erradicado Pero por el momento sigo dentro del Centro Histórico ¿Y cómo se llama Nacho, no? ¿La galería? Se llama Intagrafía, la del Centro Histórico La nueva galería Todavía no le pongo nombre Que por cierto hay que recordar Que la caminada del arte no se termina nunca Los artistas nunca dejan de trabajar No Porque si ves que ya se terminó porque es temporada baja No Las galerías, los negocios siguen abiertos todo el año Exactamente ¿Usted siga yendo los jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles? Sin ningún problema A veces temprano, a veces tarde Cada quien tiene su hora de creatividad Así es Hay una pregunta a los dos Todavía hay mucha gente que pide cierto tipo de obras Por ejemplo, yo quiero algo azul y blanco Decorativas O sea, a petición o a tenido Sí, 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 siempre surge esa parte del comprador Que quiere intervenir en la parte creativa del artista Sí, te dice Y quiere dar una orientación Muchas veces somos accesibles No produzcan, le dices, sí, pero Hay que ser accesible también Porque a veces nos hacen recorrer un camino Que no lo estaríamos haciendo A veces es bueno A veces te desorienta A veces te orienta Pero es parte del proceso creativo, ¿no? La suma de nuevas experiencias O de nuevas visiones también son interesantes Y luego a veces si por ahí salen los verdes Pues dices, bueno, está bien Está bien, ¿quién es aquí? O del color que quieras ¿Cómo se llama el pelo así que hacía? El artista Bob Roger Sí, claro Sí, claro Aquí le ponemos también un Quiero ahí una mona ahí Más o menos con curvas ahí especiales Pero bueno Bueno, es que hay arte decorativo, ¿no? Ahí al cliente lo que pidas Lo paga por supuesto A mí a veces se me ha tocado Ese tipo de cliente Ajá Y le digo Mire, le vendo la obra Y usted ya le interviene Ya sé Y ya le digo Ahí le da Ahí le da unos pinceles Está le da unos pinceles Para que le meta mano Sí Bueno, pero es que en ocasiones Pero primero quédala Y después haga lo que quiera Para llamar a su hotel En el caso de los clientes Que son los hoteles, por ejemplo Que ahora tenemos tanta apertura Pues surge un mercado muy interesante Para el artista plástico Y entonces sí es sobrepedido el tema, ¿no? Y se cotiza diferente también Se cotiza diferente Claro Porque estás haciendo tú como artista Algo que a lo mejor No siempre estarías haciendo Exacto Por eso es que la obra comisionada Sube de valor más que la obra ya exhibida en galería Así ¿Y cuántas obras tienes ahí en esta exposición? Ahorita en Luxury tenemos Son más de veintiocho horas Veintiocho Veintiocho Hay mucho trabajo Y estás pintando que al óleo o acrílico De diferentes técnicas Cada temática que manejo Requiere su propia solución técnica No necesariamente me cuadro A una sola solución Para seguirla usando constantemente Nada de ese de que agarras la lata de la pintura Y llora A mí se me hace que tú pones a correr a tu nieto sobre el lienzo Queda bien a veces Muy bien Jan y Monardo Gracias por estar aquí Dos grandes artistas Nacho Pues que sigan los éxitos Igual ahí en la galería de Jan y Monardo En Luxury Avenue Dese una vuelta De verdad que nunca Está por demás Ir a disfrutar Y a alimentar el espíritu Exactamente Compartiendo la creatividad Nosotros muy agradecidos Gracias a ustedes por el espacio Gracias por seguir fomentando Lo que los artistas están haciendo Y no es un trabajo fácil Es un trabajo para toda la vida Y lo sabe Nacho muy bien Una vez que se elige esto Hay muchas sorpresas en el camino Pero hay muchas más satisfacciones Cuando se transmite el conocimiento Y se deja al alcance de la gente Muy bien Yo me acuerdo una frase Que hasta ahorita Sigo repitiendo Era que me trataban de Prohibir Ser curioso Durante mi formación Y hasta antes de mi formación Y siempre diciendo No pues La curiosidad mató al gato Y yo le reviraba Pues el gato tiene siete vidas Así que tiene el derecho De poder ser curioso Gracias Nacho Gallardo Gracias Jan y Monardo Gracias a Luxury Avenue